Hoy es el 8M, hoy es un día especial para todas las mujeres, Día Internacional de la Mujer y estamos en el inicio de lo que va a ser la marcha habitual de todos los años que se realiza aquí en Fuenlabrada. Saldrá desde aquí, desde la Plaza de España y llegará a la Plaza de la Constitución. 12.000 personas, más de 10.000 personas van a participar en esta marcha y estamos con la cabecera. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, esperando, a ver si ya salimos. ¿Vamos a salir ya? Bueno, ¿qué significa este día para ustedes? Es fenomenal, estupendamente. El Día de la Mujer, que nos hace mucha falta. Un día muy contenta para todas nosotras y que lo vamos a pasar muy bien. Es un día de lucha, ¿no? Claro, es un día de lucha, por supuesto. Hay que luchar, claro. Para el movimiento feminista que nos ha hecho avanzar a todas nosotras, a las mujeres más jóvenes, de reconocimiento a las mujeres mayores que hicieron que este país llegara a donde está ahora, es un día de fiesta y nosotros hemos venido a celebrarlo con las mujeres de Fuenlabrada que durante muchísimos años han estado encabezando esta marcha. Así que hoy solo van a encontrar, en nombre del gobierno, palabras de reconocimiento al movimiento feminista, palabras de recuerdo para las mujeres que viven peor que las mujeres españolas en otras partes del mundo, palabras también de reivindicación por todo lo que queda por hacer, una mirada de futuro para nuestras hijas, para que puedan vivir mejor de lo que estamos nosotras todavía hoy. Son 11.109 participantes este año. ¡Enhorabuena! Hoy somos 10.412 mujeres y 697 hombres. Que sepáis que vamos a seguir luchando por la igualdad entre hombres y mujeres. Lo podéis tener garantizado. El compromiso de este equipo de gobierno y mío como alcalde es que si vosotras queréis, si vosotros queréis, seguiremos siendo un referente en políticas de igualdad, conjuntamente con el Consejo Local de la Mujer. Yo solo quería daros las gracias por haberme invitado a participar de esta magnífica jornada. Hacerlo además con una gratitud que extiendo especialmente a las mujeres mayores que hoy nos acompañan. Gracias a vosotras, nosotras estamos aquí. Gracias a vuestro esfuerzo, a vuestro trabajo, a vuestra lucha, hoy nosotras lo tenemos más fácil. Pensando en vosotras, en mejorar vuestras condiciones laborales, en mejorar vuestros contratos, en que podamos ser madres y reducir a nuestras carreras profesionales, en que podamos cuidar a nuestros hijos, en que podamos llegar hasta donde ellos llegan. Trabajaremos cada día para que nuestras hijas lo tengan más fácil y nos puedan dar las gracias también en el mañana. Gracias y feliz 8 de marzo.